Pues ahí vemos que el químico alcalde Guillermo Benítez Torres hace otra de sus tricuñuelas, otros embutes, donde pues él quiere meter a ese embute al senador, hoy candidato por Morena, Rocha Moya. ¿Cómo ves esa cuestión que él quiere hacer, ese embute verdad, el de meter a su esposa Gabriela Peña Chico y a su cuñada de diputadas locales candidatas a Morena, ya que él no puede porque el INE lo inhabilita por las cuestiones de la violencia contra la mujer, en este caso contra la síndica Bojorges. ¿Cómo ves? Sí, pues ya salió el peine, que es lo que quiere con todos sus berrinches, que anda haciendo el químico en todo el estado, quiere colocar nada más ni nada menos que a su esposa y a su cuñada como candidatas a diputadas, le pidió dos candidaturas a diputados a Rocha y aparte de su parentela, ya sabemos cómo se maneja el químico, cómo tiene llena de parentela, parece una monarquía de Peña Chico, ahí el ayuntamiento de Mazatlán. Pues ahí es cómo se manejan las cosas, ¿verdad? Como él no puede, ahora quiere meter ahí a su esposa, a su cuñada y compañía químico, Guillermo Benítez Torres, ¿verdad? Pero tú crees que el senador Rocha Moya vaya a caer en ese juego? No, ya lo batió, le dijo, ¿no? Ah, lo batió. Se recoló en el México, ya. Allá que vaya a México, yo voy a ir con Mario Delgado, el que lo vomitó de morena. Así están las cosas en este juego de las elecciones 2021. Pero también aparte, el juicio político que se le sigue, bueno, un juicio penal ya, ¿verdad? Donde la síndica pues tiene todas las pruebas para que se vea ahí los manejos en Comapán, Arte y Cultura, entre otros.